aprendo en casa una iniciativa del ministerio de educación primer y segundo grado de secundaria bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primero y segundo de secundaria a su programa aprendo en casa una iniciativa del ministerio de educación hoy tenemos un programa especial verdad arquímedes así es tocino y es por ello que yo he venido vestido para la ocasión ya adivinaron en casa de qué tratará el programa de hoy yo sé yo sé tocino pero lo divertido es que lo adivinen nuestras amigas y amigos es que ya no puedo más de la emoción está bien dilo tú hoy tendremos educación física y antes calentaremos nuestro cuerpo y mente con el segmento favorito de todas y todos y activarte hola soy gabriela y hoy vamos a movernos un poco para empezar un buen día comenzamos sacudiendo las manos eso es votando la pereza y la flojera muy bien ahora la cabeza de lado a lado muy bien ahora la pierna vamos sacudé sacudé esa pierna muy bien cambiamos eso es muy bien respiramos votamos respiramos votamos nos quedamos aquí circulitos con la muñeca eso es cerramos muy bien muy bien abrimos muy bien ahora el tobillo circulito hacia afuera muy bien relaja eso es hacia adentro muy bien hacia afuera con la otra pierna muy bien hacia adentro y respiramos una vez más sostén sostén bota muy bien ahora comienza el reto un reto de coordinación comenzamos marcando tres puntos con la pierna derecha y vamos cruzamos abrimos cerramos ahora con la otra pierna cruzamos abrimos cerramos ya lo tienes vamos seguimos cruzamos abrimos cerramos y cruzamos abrimos cerramos vamos y cruzamos abrimos cerramos nuevamente cruzamos abrimos cerramos a ver un poquito más rápido y un dos un dos tres un dos tres muy bien eso es aquí es cuando se complica la actividad vamos a necesitar concentrarnos un poco más pero les prometo que con mucha práctica lo harán cada vez mejor ahora los brazos tocamos hombro derecho hombro izquierdo bajo cambio toco toco bajo cambio 1 2 3 cambio 1 2 3 cambio 1 2 3 y 1 2 3 muy bien que les parece si nos retamos un poquito más y juntamos los dos movimientos muy lento ahora uno dos dos tres uno dos tres un poquito más uno dos tres cambio y uno dos tres más rápido uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres y uno dos tres muy bien si pudieran escoger una palabra para descubrir el ejercicio de hoy cual sería a ver yo escojo destreza siento que este ejercicio no solo reta a mi cuerpo sino también a mi mente los invito a seguir practicando nos vemos hoy es un programa importante porque hablaremos del sistema inmunitario espera aquí no era educación física si tocino y es que es muy importante que todas y todos realicemos actividad física para mejorar nuestra salud y también nuestro sistema inmunitario así es tocino no es extraño que no todos hagamos algún tipo de ejercicio porque según un estudio de la revista nutrición clínica y dieta hospitalaria tres cuartas partes de los peruanos realizamos poca actividad física ahora aquí yo estoy seguro de que luego de este programa muchas y muchos estudiantes comenzarán a incluir en su día a día actividades físicas que ayudarán a fortalecer su sistema inmunitario por eso hoy veremos cómo fortalecer nuestro sistema inmunitario a través de la práctica de actividad física y para eso tengo un invitado el médico especialista en inmunología bienvenido doctor hola arquímedes hola chicos y chicas de primero y segundo de secundaria gracias por la invitación como la práctica de actividad física beneficia al sistema inmunitario el cuerpo humano cuenta con diversos sistemas que ayudan a su buen funcionamiento uno de ellos es el sistema inmunitario encargado de evitar la invasión de microorganismos como virus, hongos y bacterias causantes de enfermedades e infecciones el cuerpo humano reconoce los agentes patógenos y los destruye por ejemplo cuando nos hacemos una herida ingresa un agente patógeno la zona se pone adolorida enrojecida e hinchada porque aumenta el flujo de sangre los vasos se vuelven impermeables y escapan los glóbulos blancos que combaten el tejido infectado envolviéndolo y destruyéndolo por tanto la principal función del sistema inmunitario es la búsqueda y eliminación en nuestro cuerpo de todo agente patógeno entonces podemos decir que la actividad física activa y moviliza a miles de millones de células del sistema inmune a su es un montón sí, Arquímedes y Tocino la actividad física es como el motor que incrementa la circulación de la sangre y de las células inmunes que viajan en ella así nuestro cuerpo es capaz de reconocer y eliminar las células infectadas esto aumenta la vigilancia del sistema inmune de nuestro cuerpo nos hace más resistentes a las infecciones e incrementa nuestra capacidad de respuesta a cualquier enfermedad y cuáles son exactamente los beneficios de la actividad física en el sistema inmunitario qué buena pregunta Arquímedes los beneficios pueden ser directos o indirectos los directos son ayuda a eliminar bacterias de los pulmones vías respiratorias y por tanto reduce las probabilidades de contraer un resfriado gripe u otra enfermedad respiratoria la práctica habitual de ejercicios provoca que los glóbulos blancos circulen más rápido y que detecten y combatan enfermedades más rápido elevar brevemente la temperatura corporal durante el ejercicio e inmediatamente después de éste puede impedir el crecimiento bacteriano y de manera indirecta el ejercicio disminuye la secreción de las hormonas del estrés y evita los perjuicios de la obesidad muchas gracias por su intervención doctor ahora entiendo la importancia de practicar actividad física voy a correr mucho cada mañana cinco kilómetros no diez kilómetros no cien kilómetros espera Tocino yo creo que mejor invitamos a la profesora Patricia Reina está por ahí profesora estoy aquí Arquímedes hola a todas y todos los estudiantes de primero y segundo de secundaria hola Tocino mi nombre es Patricia y soy de la ciudad de Lima región Lima profesora escuchó el comentario de Tocino si Arquímedes Tocino realizar ejercicios físicos en exceso puede traer perjuicios a la salud para obtener los beneficios de la actividad física nuestra práctica debe ser a intensidad moderada y de forma habitual y debe estar de acuerdo con nuestras capacidades físicas entonces como se debe practicar la actividad física para fortalecer nuestro sistema inmunitario la organización Panamericana de la salud OPS y la organización mundial de la salud OMS recomiendan que niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años deben realizar al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa y por lo menos 3 días a la semana debería incorporarse actividad física aeróbica vigorosa y actividades que refuercen músculos y huesos así mismo indican que los adultos de 18 a 64 años acumulen a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa o una combinación de ellas y como nos damos cuenta de que una actividad física es de intensidad moderada hagamos un experimento Arquímedes, ¿por qué no sales a trotar por 15 minutos alrededor del parque? por supuesto, a la actividad física jamás ¡Ah! 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 Sentí que mi ritmo respiratorio se había incrementado ¡Me sentí agitado! ¡Pero! ¡Me puse a cantar mi canción favorita que me ayuda a concentrarme mientras corro y se me pasó! ¡También! ¡Sentí que mi pulso había aumentado y que mi temperatura corporal se había elevado! Muy bien, Arquímeres. Estos son indicadores de una actividad de intensidad moderada. Poder hablar o cantar mientras haces ejercicio. Sentir cómo se acelera tu pulso o frecuencia cardíaca cuando presionas los dedos índice y medio a la altura de la arteria carótida. Estoy emocionado. Ya quiero comenzar a entrenar. Pero, ¿qué actividad recomienda practicar, profesora? Hoy practicaremos juntos una rutina de cuatro ejercicios. Haremos una demostración para que tengan una idea de cómo se realizan. En esta ocasión, vamos a incrementar los tipos de ejercicio de una serie a otra. Como observamos de la serie 1 a la 4. Por eso, a este tramo de la rutina se le llama ascendente. Luego, de la serie 4 a la 7, observamos que disminuye el número de ejercicios por serie. A este tramo le llamaremos rutina de ejercicios descendente. Recuerden que mientras hacemos los ejercicios podemos hablar o cantar para saber que es una actividad de intensidad moderada. Ya estoy listo, profesora Patricia. Yo también. Pero tenemos que hacer una pausa. No te preocupes. A la vuelta haremos ejercicios juntas y juntos aquí en Aprendo en Casa. No se vayan porque ya regresamos. Hoy hablaremos sobre cuáles son los aprendizajes que las estudiantes y los estudiantes necesitan desarrollar desde la escuela. Recuerden levantar la mano para opinar. Parece que Jenny quiere participar. Muy interesante lo que nos comenta Jenny. Uy, parece que hay varias manos levantadas en todo el país. Ronald también quiere participar. Yo creo que en las escuelas mejor me enseñar a investigar, a no dejar de aprender, para que siempre sigamos mejorando. Es fundamental en la escuela que cada estudiante pueda aprender a comunicarse de una manera clara, respetuosa, con otras personas y con el mundo que las rodea. En la escuela yo quiero aprender que todos somos igual de valiosos y que juntos podemos construir un mejor país para todas y todos. Sabemos que la educación en nuestro país tiene mucho que mejorar y lo harás y docentes, directivos, familias, estudiantes y cada uno de nosotros levantamos la mano y contribuimos realmente con esa mejora. Desde el 10 de mayo, tú también podrás opinar sobre cuáles son los aprendizajes que la escuela necesita. Participa en la Consulta Nacional de Aprendizajes Tu Voz para una Mejor Escuela. Ingresa a go.pe diagonal una mejor escuela. Ya estamos listas y listos para empezar la rutina de ejercicios. Recuerden que para iniciar una actividad física no debemos haber ingerido alimento en las últimas dos horas. Aunque puede ser más o menos tiempo, dependiendo de si los alimentos son de lenta o rápida digestión. Yo me encuentro en buen estado de salud y no he comido nada hace dos horas, así que no tendré dificultades. ¡Tengo una idea! Creo que esto es el inicio de una nueva era deportiva en nuestro programa. Y en honor a los Juegos del Aire, estas serán las Olimpiadas del Aire. Hoy iniciamos un evento que también vamos a hacer juntos en casa de manera habitual, todas y todos. Recuerden que esta no es una competencia de quien puede hacer más ejercicios. Hazlos a tu ritmo y respetando tus límites. Efectivamente, profesora. Así que no se diga más y empecemos con las Olimpiadas del Aire. Antes de empezar la actividad, recuerden revisar los siguientes puntos. Tener un espacio de trabajo adecuado y seguro con los materiales que vas a necesitar. Tener una toalla para secarte la piel durante la actividad. Vestir una prenda cómoda para así poder movernos. Contar con agua para mantenerte hidratada o hidratado. Tener tu cuaderno y lapicero a la mano para revisar la secuencia de ejercicios y escribir tus reflexiones y tareas. Tener un reloj para tomarte el pulso y controlar el tiempo de práctica de cada ejercicio. Y antes de empezar, recuerda tomarte el pulso. ¿Cómo puedo tomarme el pulso? ¡No llego! No te preocupes, tocino. Yo te ayudo. Ajá. Recuerden que deben tomarse el pulso por 15 segundos y luego multiplicarlo por 4. Y anoten este resultado en su cuaderno. ¡Listo! Recuerda, inicia la actividad con movimientos de activación corporal y finaliza con actividades de relajación. Anima a tu familia a participar. Este debe ser un espacio de diálogo, apoyo y respeto mutuo. ¡Empecemos! ¡Un momento! Yo también quiero ser parte de la rutina. Yo también. ¡Y yo! ¡Excelente! En ese caso, todos haremos la rutina. Y yo, junto con la profesora Patricia, seremos sus guías. Para conocer los ejercicios, vamos a practicar cada uno durante 30 segundos y vamos a descansar 20 segundos entre un ejercicio y otro. ¡Empezamos con elevación de rodillas! ¿Estás listo, Arquímedes? ¡Estoy listo! ¡Empezamos! Bien, Arquímedes. Arquímedes, en posición de pie, con los pies separados, teniendo como referencia el ancho de tus hombros, dobla la rodilla derecha y levántala con dirección al pecho, elevando la cadera. Lleva tu brazo izquierdo semiflexionado hacia adelante y el brazo derecho hacia atrás. Luego, alterna el movimiento de las rodillas y los brazos hasta completar los 30 segundos. ¡Se acelera mi pulso! Y aún así, puedo hablar. Eso quiere decir que este es un ejercicio de intensidad moderada. Ahora es el momento de las sentadillas. ¡Ajá! ¡Ya estoy lista para hacer este ejercicio! Adelante, Mario. En posición de pie, piernas separadas al ancho de las caderas, toma aire y desciende lo más que puedas. Sube a medida que vas expulsando el aire. Procura mantener el tronco recto y las rodillas alienadas con los pies, evitando que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. ¡Guau! ¡Necesitaba hacer ese ejercicio! Paso todo el día sentado estudiando y diseñando nuevos videojuegos. ¡Ahora es el turno de Jan! ¡Estoy preparado! ¡Es momento de caminar con las manos! ¡Muy bien, Jan! ¡Empezamos de pie! Luego, ubica tus manos y pies en el suelo, con las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda recta. Ahora, avanza con las manos hacia adelante hasta adoptar la posición de plancha. Es como camina el oso. Después, regresa a la posición inicial de pie. ¡Ah! ¡Me siento muy bien! ¡Con energía! ¡Así ya no me voy a enfermar! Ahora entiendo por qué dicen que el ejercicio es tan importante. ¡Voy a comenzar desde hoy! Y ahora, ¡es momento de elevación de talones! ¿Estás listo, Gotaku? ¡Estoy listo! ¡Perfecto, Gotaku! Iniciamos de pie. Apóyate en la silla para mantener el equilibrio. Separa los pies, teniendo como referencia el ancho de tus hombros. Eleva los talones de puntillas. Y luego, bájalos hasta volver a la posición inicial. ¡Guau! Esta es una gran manera de activar nuestro cuerpo. Hay que hacerlo todos juntos, como dice la profesora, al menos tres veces por semana. Muy bien. Ahora, para practicar estos ejercicios de modo ascendente y descendente, vamos a desarrollarlos por series o grupos de ejercicios. En la primera serie, solo vamos a realizar el primer ejercicio, elevación de rodillas durante 30 segundos. Después de descansar 20 segundos, realizaremos la segunda serie que tiene dos ejercicios, elevación de rodillas y sentadillas. Practicaremos cada ejercicio por 30 segundos. ¡Ya entendí, profesora! Entonces, en la serie 3, vamos a realizar tres ejercicios. Elevación de rodillas, sentadillas y caminar con las manos. Practicamos 30 segundos de cada ejercicio y luego descansamos 20 segundos para pasar a la siguiente serie. Realizamos la serie 4 y luego las series de ejercicios de modo descendente. Así es, Tocino. Seguro que nuestros televidentes también han captado la idea. Antes de terminar esta Olimpiada, profesora Patricia, ¿hay algo más que deberíamos saber? Después de una actividad física, es importante asearse todo el cuerpo y secarse adecuadamente. Consumir alimentos saludables y descansar lo necesario para recuperar el desgaste de energía. Y recuerden, hagan esta rutina o creen una propia con sus familiares, teniendo en cuenta lo aprendido hoy y considerando sus posibilidades y limitaciones físicas, así como la de sus familiares. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Y con esto damos fin a las Olimpiadas del Aire. Las Olimpiadas en las que la meta es fortalecer tu sistema inmunitario. Gracias Mario, Jan y Gotaku. Gracias a ustedes. Mañana entrenamos ni bien nos despertamos. ¡Buena idea! ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? En el programa de hoy aprendimos que la actividad física es otra práctica indispensable para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Para que esto sea posible, esta actividad debe ser habitual y de intensidad moderada. Recuerden compartir esto con sus familiares. Y a través del ejercicio, sigamos cuidándonos. ¡Hasta una próxima aventura! ¡Suscríbete al canal!